La película Evangelion 3.0 más 1.0 Threes Upon a Time es perfecta. No, bueno, dejad que reformule esto. Puede que no sea perfecta, puede que no sea tu película favorita, pero diría que después de 26 años desde que se estrenó la serie original, es el cierre que todos necesitábamos y que todos los queríamos. Eso sin ninguna duda. Antes de empezar con el vídeo quería comentaros dos cositas. La primera de ellas es que este mismo está patrocinado por Prime Video. Desde aquí muchísimas, muchísimas gracias a ellos por confiar en mí para hacer la promo de esta película. También deciros a vosotros que el hecho de que este vídeo esté patrocinado no significa que me hayan dicho que tengan que decir todo bueno respecto a la película o que tengan que evitar lo malo. No influye en mi opinión absolutamente para nada el hecho de que este vídeo esté patrocinado. Simplemente ha sido como comenta que este vídeo está sponsorizado y comenta que pueden ver la película en Prime Video, que es donde se ha estrenado mundialmente el pasado 13 de agosto. Así que nada, supongo que en la descripción os dejaré el link de la película y si tenéis Prime Video pues podéis verla desde ya completamente gratis. Eso lo primero y lo segundo deciros que no tengo guión para este vídeo. Voy a dejar que fluya de forma natural. Voy a dejar que todo este nudo en el estómago que tengo desde hace dos o tres días que vi la película por primera vez se desate en este vídeo y pueda compartir con vosotros todas estas emociones que tengo guardadas en el pecho desde entonces. Así que bueno, sin más dilación, después de 26 años desde que se estrenó la serie original, procedo a comentar Evangelion 3.0 más 1.0 Threes Upon a Time, la última película de esta saga, la última película de esta serie, la última obra que vamos a ver jamás de Evangelion, de una serie que sinceramente ha cambiado mi vida, que no la vi en el estreno evidentemente porque yo en ese momento tenía dos años de vida, pero una serie que desde que empecé en este mundillo del manga anime hace como 10, 12, 13 años o algo por el estilo, ha marcado mi vida de una forma u otra, y en el momento en el que estaba full Naruto, full Bleach, full Sones de batalla, si era lo único que conocía respecto al anime y el manga, era todo lo que era este mundo para mí, apareció Evangelion con su tercer o cuarto capítulo del teléfono que no suena y dándome cuenta de que esto no era una serie de mechas dándose golpes, sino que era algo especial, era algo que iba a conectar conmigo en mucha mayor medida y de una forma mucho más emocional y mucho más personal de lo que lo habían hecho todas las series hasta ahora. Por cierto, por si no es evidente, este vídeo va a contener spoilers, voy a hablar de una cuarta entrega de una saga de películas, la cual viene de dos películas más y de una serie completa de 25 o 26 capítulos, así que evidentemente esto va a contener spoilers. Bueno pues arrancamos con la película, la cual empieza con el típico recurso de llenar al espectador de explosiones, disparos, para que en un primer momento se vea como abrumado por la película antes de empezar con la trama y con el guión de la misma. Empezamos con Mari dándose de hostias a un nivel espectacular con algunos enemigos en París, utilizando por ejemplo la extremidad de la puta torre Eiffel para reventar a su último enemigo. Una decisión estética la verdad bastante maravillosa el tema de utilizar a París y un París recubierto completamente de rojo es desde ya un tiempo distinto alejándonos por completo de todo el setting que estábamos viendo hasta ahora de Tokio o las montañas de Japón o algo por el estilo. Pero bueno, después de todos esos fuegos artificiales, después de la película diciéndote Dios, aquí estoy, después de ocho años esperando la película, después de ocho años después de Evangelion 3.0, You Cannot Redoo. Y después de eso llega una hora entera, de las dos horas y media que dura la película, pero una hora entera de puro chill, de setting por completo, de reencontrarnos con nuestro pasado, de sentirnos arropados ya no sólo por el pasado sino por el presente y quién sabe el futuro de aquellas caras que dejamos atrás hace ya 14 años en la línea temporal de la serie y sintiendo, esto no sé si ya no lo ha hecho directa o indirectamente, cómo hemos envejecido mientras que por los personajes principales de nuestra serie no ha pasado el tiempo. Esta primera parte de la película, esta hora inicial, comprendo que hay gente a la que se le haya podido hacer bola o que se le haya podido hacer un poquito lenta. Para mí simplemente ha sido revivir los 26 años de serie, los 26 años de Evangelion que hemos vivido hasta este momento. Prácticamente cada plano, cada acción, cada personaje con el que nos encontramos es decir hola a nuestro pasado. Está todo lleno de pequeños momentos increíblemente reconocibles de la serie original que tanto hemos amado durante todo este tiempo. El techo desconocido, el teléfono que nos suena, la teoría del erizo, mi querido Pen Pen multiplicado por 10, lo cual lo hace 10 veces mejor. Todo para dedicarle tiempo a dichos personajes, a dicho universo, a dicho setting y a las consecuencias de las acciones de un Shinji, el cual sigue hecho una bola y llorando, como hemos visto durante toda la serie. Aunque espero que después de 26 años, 10, 8, 6, 5, 4, lo que llevéis siguiendo la serie, hayáis comprendido una vez que Shinji no es simplemente un llorón, que es un poco de lo que va la serie. Es una persona como cualquiera de nosotros, que se ve de alguna manera obligada a ser un héroe, que todas las señales indican hacia él, que él es el elegido pero que simplemente no quiere serlo y que sabe que siéndolo puede hacer daño a los demás y se hace daño a él mismo una y otra vez. Así que bueno, durante la primera hora de la película lo vemos sin cambios, lo vemos siendo la persona que ha sido durante toda la serie hasta ahora. Hecho una bola, pero dándose cuenta de que todo a su alrededor son manos tentidas esperando a que se levante. Ver cómo todos poco a poco siguen estando ahí, aunque él simplemente se fuerza en alejarse. Ver cómo Asuka le lleva la comida, ver cómo Rey pasa días y noches a su lado esperando a que por fin vuelva a su lado. Ver cómo todos sus amigos se fuerzan a estar con él, se fuerzan a entenderle y se fuerzan a ayudarle. Y también ir viendo cómo la Rey, la idéntica, que todos conocemos empieza a recobrar su identidad, empieza a recobrar su nombre, empieza a tener esos momentos, esas escenas en las cuales se viste de colegiala, como en los primeros pasos de la serie, convirtiéndose en la Rey que Shinji siempre ha conocido. Ver cómo de la mano de Rey recobramos la conciencia de todo ese mundo que nos rodea que nadie realmente entiende. Cuando esta parece volver a ser la Rey que todos conocemos, vuelve a desaparecer en frente de los ojos de Shinji, y este empieza a entender que llorar es un consuelo pero solo para él y que esto no va a cambiar nada, y en ese momento decide ir con Asuka. Porque decide no tan solo dejar de llorar, no tan solo seguir adelante y pedir perdón a toda la gente que tenga alrededor por los daños que haya podido causar, sino querer compensarlo. Sonriendo por primera vez con el hijo de Kaji y Misato, con el hijo de aquel que dio la vida para que sus acciones no fueran a más, y con una Misato que ha sido literalmente una madre para él, y que lo va a seguir siendo en esta película. Así que nada, después de esta hora de chill, todos se enfundan en el traje de guerra, todos vuelven a esa nave espacial espectacularmente espectacular, y llega el momento de los reencuentros aún todavía con ese desprecio a Shinji por el casi tercer impacto que ha causado, y manteniéndolo simplemente encerrado y en cautela para que no vuelva a repetir los mismos errores, y entonces quitamos un poco a Shinji de la ecuación en lo que va a suceder ahora mismo en la película, que es un ano completamente desatado, un ano diciendo, ¿queríais un final? Pues aquí lo tenéis, por todo lo alto, y me importa una mierda lo que podáis llegar a pensar. Básicamente Misato, los antiguos integrantes de Nerf y algunos más de la revolución contra Sele deciden ponerse ese brazalete que me parece un detalle maravilloso, el detalle, ese brazalete que dejó Kaji atrás, cómo todos utilizan eso como un símbolo ya no sólo de identidad sino de unión, cómo todos se dirigen a ese espacio, a esa cuarta, quinta dimensión, como lo queráis llamar, yo sinceramente no acabo de entender ya eso, pero ha de tener a Gendo, el cual está utilizando la unidad 13, o el cual va a utilizar la unidad 13, para dar lugar a el cuarto impacto y que todos nos convirtamos en una especie de masa, en una especie de conjunto, como ya ha ido completándose los anteriores impactos. Y bueno, lo dicho, ahí empieza la puta explosión, ahí empieza el clímax, el cual yo no podía dar crédito. Asuka, Mari, todas peleando en una especie de galaxia sideral increíblemente grande, con un sistema de partículas espectacular, con una animación increíble, con una banda sonora que no tiene ningún sentido, que tiene todos los malditos rangos habidos y por haber durante toda la película, que maldita maravilla, de verdad. Todo, de verdad, es un conjunto 3D, pero donde el 3D no me importa una mierda por la escala de lo que está sucediendo, con una acción ininterrumpida, con una música épica de ópera, de chill pop, con una guitarrita... Lo tiene todo, no se para a mirar atrás. Asuka renunciando a su humanidad y convirtiéndose en ese berserker barra ángel, con ese juego de colores alrededor de su cabeza y destruyéndolo todo a su alrededor. Os juro que en este punto de la película, a la hora y media que lo recuerdo perfectamente, mirar el reloj, no daba crédito. Lo único que podía pensar es, después de este clímax absoluto y definitivo, donde tengo los pelos de punta y me estás dando todo lo que esperaba de la película ya, ¿qué va a suceder en la hora entera que queda restante? Porque, seamos sinceros, y esto es una confesión que os voy a dar desde ya, no esperaba gran cosa de esta cuarta película de Evangelion. Esperaba que siguiera la estela de la tercera película, que no acabo de convencerme lo más mínimo y que no acabo de llenarme como, por ejemplo, el final de la segunda. Era para mí lo único más destacable de este rebuild de Evangelion, porque, no lo sé, sentía que la historia me iba a dar lo mismo de siempre, iba a ser igual de incógnita para mí, iba a despertar todavía más preguntas que resolverlas y no ha sido así. Y había llegado a un punto que después de ocho años lo único que deseaba de esta película es tener uno de esos momentos que hacen Evangelion ser lo que es. Uno de esos momentos en los cuales me siento increíblemente conectado emocionalmente con la serie, como el final de la segunda película, como el momento del teléfono que no suena, como el momento de Shinji saliendo de ese ángel lleno de sangre, ¿no? Después de haber conectado con su madre, por decirlo de alguna manera. Esperaba, no sé, Shinji llorando después de haber apuñalado a su primero o su segundo ángel, no recuerdo, con sus compañeros al lado flipando en plan, ¡Buah, estás dentro de este robot! Tiene que ser algo espectacular. Esperaba uno de esos momentos, que me hiciera conectar con la serie así y con eso ya me habría dado por satisfecho. Con eso ya habría dicho Evangelion siendo lo que es y la satisfacción de haber terminado ya con este ciclo. Y ahora que he terminado lo único que siento es tristeza. Y la película no sólo me ha dado eso, no sólo este clímax de la hora y media de pura acción y de puro colofón, sino que en la hora restante me ha dado respuestas, me ha dado el fin del ciclo que esperaba, me ha dado el desarrollo y el fin de todos y cada uno de los personajes principales y me ha dado todos esos guiñitos, todo ese pequeño fanservice en el cual las tetas no están involucradas, sino todo ese fanservice de la serie que tanto me gustaba en lo que resta de película. No daba crédito a la hora de terminar. Después de la hora y media, el ¿y ahora qué? se convirtió en Anno diciéndome ¿qué qué? queda lo más importante. Es, como os he dicho, el desarrollo y el fin de la trama después de 26 años. Evangelion 3.0 más 1.03's Upon a Time tiene las respuestas que jamás esperaría que Evangelion me fuera a dar. El mundo de los dioses, de dónde vienen los ángeles, los dos caminos que tuvo que tomar la humanidad. El camino que tomó Gendo para esa humanidad. El por qué tomó ese camino. Lo que son los impactos, para qué sirven y por qué éste quiere desencadenarlos. Me flipa como Shinji llega al punto en la película en el cual es necesario porque no podemos parar la unidad 13 y éste decide subir al robot. Decide subir por voluntad propia, por primera vez. Decide cambiar las cosas. Decide no sólo pelear, sino ponerse frente a su padre y preguntarle por qué. Y el conocer los motivos de su padre, el conocer que es básicamente una extensión de lo que es Shinji, todo el dolor, la soledad que tuvo que vivir en todo su pasado, salvado por una única persona que le daba vida y que ahora ya no está, son todos los motivos que necesita para dejar el mundo atrás en el cual sufrimos constantemente. Ya no sólo por soledad, sino por tener que conectar con los demás, sino por todo el sufrimiento que conlleva simplemente estar vivo. Así que por qué tener que vivir condenado a ese mundo si puedes cambiarlo, puedes unificarlo, puedes purificarlo todo y ser uno solo. Y lo dicho, Shinji no simplemente se sube al puto robot y pelea y se enfrenta a su padre por primera vez en toda la serie, sino que además se sienta y le pregunta cómo está y qué es lo que desea. Y de esta manera tenemos todas las respuestas, de esta manera tenemos a un Shinji que madura, evoluciona y crece frente a nuestros ojos, enfrentándose a él en todos y cada uno de los escenarios que ha dado vida a esta serie, rompiendo la cuarta pared al igual que hicieron en The End of Evangelion, desquebrajando todo el escenario, todas las herramientas, porque no son nada más que eso, herramientas para contar una historia tan personal. Comprendiendo a su padre, siendo comprendido por éste, siendo abrazado por su madre y unificándolo todo para devolver a la humanidad a lo que era. Llegando al final, llegando al Neon Genesis. Con el sacrificio de Misato, con el cierre de todos y cada uno de los personajes principales. Todo lo que ha sucedido en estos 26 años, dándose la vuelta, cobrando el sentido, cerrando el ciclo y encontrando un final. Todo vuelve a la normalidad. Shinji crece, Shinji madura y de la mano de Mari, toma por primera vez la iniciativa de terminar con todo esto y de decir bye bye, all of Evangelion. Y despedir esta serie, después de 26 putos años, después de 10, 13 que viera la serie por primera vez, en mi caso personal. No me creo todo lo que me ha dado esta película. Que haya tenido las respuestas, no me creo que haya encerrado así todo el ciclo. La película me ha dado 10, 20 veces más de lo que esperaba de ella. Me ha hecho reírme, me ha hecho emocionarme, me ha hecho sorprenderme, me ha hecho llorar viendo la misma. Y no por una escena triste tal cual, por la muerte de Misato, por ejemplo, sino por saber que todo lo que tenía adelante se iba a terminar. Por saber que una de mis series favoritas se acababa en ese momento, que estaba a horas o a minutos de que todo terminara y de que no hubiera más Evangelion nunca más. Para mí ha sido el cierre perfecto. Para mí ha sido todo lo que esperaba de esta película y mucho más. No sé si para ti ha sido de igual forma, pero creo que lo que la mayoría podemos coincidir es que ha sido el final que necesitábamos. Y lo que en un principio era alegría por cerrar el ciclo, después de 8 años del estreno de la tercera película, con una película que parecía que nunca se iba a estrenar, ahora se convierte en pura tristeza por saber que esto ha acabado. Pero me llena muchísimo de felicidad ver cómo ha acabado. Así que... Buenos días, buenas noches, gracias y adiós.